Innovación, datos, prosumidad, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, rego, señal, aprendizaje, programación, todo esto y mucho más en Radiolab. Muy buenos y lluviosos días. Bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos Facultad Cero. Esta serie de programas en los que, como sabéis, buscamos compartir las miradas y las voces de algunas de las personas que componen las diversas comunidades académicas de las universidades de toda España para hablar de temas que ya eran relevantes probablemente antes de la pandemia, pero que tras ellas se han vuelto aún más relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la interdependencia, el cómo dependemos las unas de las otras y cómo necesitamos colaborar, compartir, coincidir, confluir, construir... En definitiva, algo que nos gusta hacer también mucho en Medialab UGR, co-crear. La experiencia acumulada cuando un docente imparte asignatura, pero también de los alumnos cuando reciben todo tipo de asignatura de mano de todo tipo de docentes, implica una suerte de aprendizaje, de un bagaje de enseñanza a la espalda. Entonces, una de las preguntas que nos plantean los invitados de hoy es por qué no escuchamos lo que tenemos que contarnos mutua y abiertamente. En ocasiones, las evaluaciones sobre una asignatura o en un grado en general suelen tener mucha de su base en la queja, pero esta vez la raíz de las evaluaciones van a ser las propuestas. Y por eso, con ese objetivo, nació la idea de la co-creación del grado de Marketing. Una idea de la que hasta ahora ya hay dos grupos que se han puesto a trabajar, dos grupos conformados por estudiantes de las universidades del País Vasco y de Granada, en la que han reflexionado sobre cómo podríamos mejorar esta experiencia universitaria que hemos vivido. Básicamente, un poco también siguiendo esa filosofía del proyecto Facultad Cero. Cómo podemos mejorar, cómo podemos co-crear. Así que, como esto no queda aquí, esta gente que está haciendo esto, quieren abrir esa reflexión, invitar a estudiantes de Marketing de todas las universidades y, entre todos, co-crear, de tal forma que cuantas más opiniones y más propuestas, mejor. Así que, lo que vamos a hacer en este programa de hoy es presentar primero esas propuestas de los estudiantes que tenemos aquí y que ahora mismo os vamos a presentar. A continuación, vamos a debatir un poco a raíz de las preguntas que van a lanzar también los moderadores que tenemos aquí, los profesores que han un poco coordinado todo esto. Y, a partir de aquí, os invitamos a todos los que estáis aquí oyendo ahora mismo a que os convirtáis en participantes, un poco también demostrando cómo funciona la inteligencia colaborativa. Así que, sin más dilación, para hablar de todo esto y tratar de entender también un poco qué es esto de la co-creación, os voy a presentar a los estudiantes que nos van a presentar sus propuestas, que son, por un lado, Idurre, Espeleta y Arcaiz Álvaro, de la Universidad del País Vasco. Muy buenas, Idurre, Arcaiz, ¿nos escucháis? Hola. Ahí va. Como están cerca, claro, no pueden estar los dos micro a la vez. Culpa mía, que os he nombrado a Loto. No pasa nada. Con ellos está también Beñat, de ahí, de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Mondragón. Buen conocido, ¿no?, de esta radio, de esta onda y de Media Lab. Beñat, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas, genial, aquí, enfrente de los estudiantes. Estamos muy cerquita y encantado, como siempre, de volver a Media Lab, ¿no? Siempre es un placer. Genial, gracias por querer compartir esa experiencia, que estamos seguros que va a interesar a un montón de gente. Y por la parte de Granada vamos a presentar a María Lombardo. A ver si está por ahí. Hola, buenos días. Muy buenas, María. Y también está por aquí Carlos Salcedo, también estudiante de la Universidad de Granada. Buenos días. Y me queda por presentar a Juan Miguel Rey Pino, que es profesor de la UGR. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y además, aunque aquí no hace falta presentar, contamos con todos los que estáis escuchándonos, porque efectivamente las co-creaciones, como vamos a aprender un poco hoy, son creaciones colaborativas. Y por eso, si nos estás escuchando, te invitamos a que participes a través del chat que tenemos en Spreaker o a través del hashtag en Twitter, Diálogos Facultad Cero. Todo junto. Ahí puedes plantear todas las preguntas o todas las sugerencias que quieras. O, bueno, pues participar en la sesión, como muy bien nos han invitado los participantes de hoy. Así que, hombre, yo quizá, antes de presentar las propuestas, sí que me gustaría presentar un poco qué es la co-creación y también cómo nació un poco esta iniciativa. Aunque, antes de eso, no quiero que se me olvide que, además de todas las personas que hemos presentado aquí, también han participado en estas propuestas a Maya Vilche y Gaidea Irigoyen, de la Universidad Pública Vasca, y Marta Castaño, Nieves Vilche, Nuria Hernández y Maz Verbel, de la Universidad de Granada. ¿Vale? O sea que esto es una creación de mucha gente, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién le apetece introducir? No sé si dar voz primero a los profes o darle voz primero a los estudiantes, que seguro que los profes hablan mucho. Venga, ¿quién nos habla un poquito de qué es co-crear? Para alguien que nunca haya hecho un proceso de este tipo, ¿cómo podríais explicarle a alguien, oye, pues co-crear significa esto? Vea, ¿quién rompe el hielo? Tenéis que ver las caras que tienen aquí enfrente diciéndome así. Bueno, lo estoy viendo, lo estoy viendo, pero lo están disimulando, pero... Permite mucho esto, ¿no? Pues mira, Carlos... Carlos y María seguro que... Sí, sí, sí. Venga, Carlos. Para nosotros al principio, co-crear era como una idea muy lejana, porque fue algo que Benyer nos introdujo así de sopetón. Oye, que sabemos, son profesores, conocemos vuestras dudas y vuestras inquietudes sobre la universidad, sobre este grado, y queremos conoceros y queremos saber lo que vosotros mejoréis de la universidad. Y para nosotros, co-crear ha sido realmente poner en común unos puntos bases sobre los que creemos que puede mejorar el grado, siempre desde el punto más crítico y buscándole una solución. Entonces, para nosotros, co-crear ha sido reunirnos, hablar sobre unos puntos en los que aún no hemos estado más a favor y estamos en contra, pero siempre hemos encontrado un punto medio, que creemos que siempre es lo mejor, en este caso, para el grado de marketing. Vale, no está mal. A ver qué... Gracias, Carlos. A ver, María, que tú también habías levantado la mano. Cuéntanos. Para mí, este proceso ha sido como un poco... Muchos pensamientos que teníamos de forma individual, todos, pues ponerlos en común y darnos cuenta que son realmente muchas cosas que tenemos todos en común y que creemos que puede ser muy importante a la hora de, para las generaciones futuras, estudiar este grado. Pues puede ser muy importante y, además, para obtener también una formación muy actualizada y muy dirigida, sobre todo, al mundo futuro cuando salga al mercado laboral. Vale, o sea, tú te estás centrando, por ejemplo, más en el tema de la aplicación práctica, ¿no? Es decir, que todo esto, al final, en lo que redunda es mejorar para los que vengan detrás de vosotros, lo cual también resulta un poco altruista, ¿no? Porque alguien podría decir, yo, como ya he hecho el grado, ya que se la apañen los que vienen detrás, ¿no? ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿De dónde parte la idea? Seguro que Beñá tuvo mucho que ver en esto, pero ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo engancha también a todos estos estudiantes, a Juanmi? Cuéntanos un poco, Beñat. Vale, justo había señalado aquí a las personas que hay delante, ¿eh? Pero surgió de que vi que, pues sobre todo en el confinamiento, había mucha guerra, en Twitter especialmente, que es una plataforma, pues, muy guerrera, ¿no? Y había una guerra entre bandos, ¿no? Y bandos entre profesorados, estudiantes. Estaba viendo como muchos comentarios, bueno, para mí que no llevaban igual a ningún lugar. O sea, no había diálogo, ¿no? Que es como el objeto de este programa. Y a partir de ahí, cuando comenzó el curso aquí, lo primero que pensé fue, joder, vamos a ver qué propuestas hay después de toda esta guerra. Y entonces, pues, abrimos algún diálogo en clase y al mismo tiempo pensé, joder, pues también estaría chulo que participasen más personas, ¿no? Se lo propuse a un grupo reducido de estudiantes de la Universidad de Granada, que tenemos otro proyecto en común, y dijeron, pues, ¿por qué no, no? Entonces, luego hablé con Juanmi y, por supuesto, pues, también se apunta a todo, a todo tipo de aventuras. Y dijimos, pues, vamos a presentar a ver lo que han hecho y el objetivo es que esto tenga una trayectoria, ¿no? Que lo que se proponga hoy y lo que se vaya diciendo hoy es que hay una persona que está tomando nota. Ajá. Muy importante el tema de la documentación, efectivamente. Ha visto, ha visto. Y que luego eso queremos, pues, hacer un documento un poquito más formal, ¿no? Que lo podamos presentar a personas responsables de estos grados, ¿no? Y que se vayan uniendo más personas a este, no sé, sin manifiesto o a estas propuestas que se van a hacer, ¿no? Entonces, el proceso continúa, ¿no? Esa es la idea que hay. La idea es mejorar vuestro estudio, el grado de marketing o algo como mucho más general. En principio, ¿os vais a centrar en ese grado? Sí. La idea, bueno, personalmente es como lo que conozco, ¿no? El conocimiento lo tenemos igual aquí. Ellos también la experiencia la tienen en este grado, ¿no? Entonces, ese era como nuestro pequeño objetivo que no es tan pequeño, ¿no? Lo que ya no sé, Juanmi, ¿cómo te enganchó este hombre? ¿Cómo entraste en esta aventura? Porque, claro, la idea es co-crear o repensar el grado de marketing de una universidad y de la otra, pero poniéndolo todo en común, ¿no? Sí, bueno, Beñade es como una especie de huracán que va haciendo muchas cosas y que además tiene la capacidad de hacerla, recuerdo que un día que fue a cafetería me lo encontré allí sentado con una libreta hablando con estudiantes, ¿no? Entonces le dije, Beñade, ¿qué estás haciendo? Digo, no, pues, quiero saber cómo, qué les parece el curso, qué se puede mejorar, qué no sé qué. Me gustó mucho porque, de hecho, siempre, es decir, cuando estás trabajando en temas de docencia siempre sufres mucho por el... siempre sufres mucho de inseguridad porque en realidad la docencia es algo que se co-crea, ¿no? Es decir, tú puedes estar delante de una pantalla pero si nadie te habla, y en estos tiempos estamos todos delante de pantallas al final y nadie te habla, al final te vas con una sensación muy mala, ¿no? Que son generalmente las clases magistrales, ¿no? Y las clases magistrales, pues, algo que no me llena mucho pero que me resulta complicado porque a fin de cuentas siempre ha sido una filosofía en la que me he movido desde pequeño, ¿no? Y siempre he tenido un poco ese sufrimiento por el cómo mejorar el tema de docencia. Yo creo que, es decir, y en cierta manera la universidad, yo... esto puede ser para un grado de marketing pero yo creo que al final hay que repensar entero todo lo que tiene... todo lo que es la universidad, los chicos y... Y claro, y en cuanto me lo comentó, pues, dije, pues, alas, pues... Vamos, yo aquí soy más un invitado que otra cosa y, de hecho, se lo agradezco mucho tanto a los chicos como, por supuesto, a él y... Y evidentemente, pues, a ver qué tienen que decir, ¿no? Ahí me gustaría preguntarles también a los estudiantes qué pasó por sus cabezas cuando, pues eso, como cuando Juan Miguel o Beñat llegan, ¿no? Y proponen, oye, chicos, vamos a darle vuelta a ver cómo mejoramos esto. Es decir, en base a vuestra experiencia y a todo lo que habéis vivido, vamos a darle vuelta y a mejorar esto para ahora y para el futuro, ¿no? ¿Qué pensáis? Estos profesores están locos. A mí dame la clase y déjame tranquilo. Déjame tranquilo. O no, o al final todos los estudiantes suelen entrar en esta dinámica. Venga, Arcaiz. O Idurre. Bueno, para... Ahí va. Uno, uno, los dos. Ahí va. Venga, Arcaiz. Sonaba un poco un tupía, ¿no? Porque nadie nos lo había propuesto en los cuatro años de carrera que llevábamos aquí y que llegase Beñat con ese planteamiento. Yo creo que no nos lo esperábamos ninguno y fue algo que nos hizo ponerlo más en práctica de lo que ya, pues al final entre tus compañeros siempre llegas a comentarlo, ¿no? Qué parte mejorarías, qué tal, en algún momento qué te puede parecer algo mal de lo que te pueden plantear los profesores o los planes de estudio o así. Fue como un punto de inflexión para empezar a intentar cambiarlo, pero de verdad, con un plan, con un objetivo fijo y para cambiarlo de verdad, ¿no? No solo como un simple comentario que puedes hacer con tus compañeros. No es la típica encuesta final, ¿no? Que sí suele pasar. Yo quería comentar que una vez se nos da como la voz y nos van a escuchar los profesores de verdad los gaps que vemos en este grado y pues al final, si cambiamos algo, conseguimos algo, pues ese algo va a ser mucho. Y ya aprovechando, ¿qué visteis? ¿Qué visteis que se podía mejorar? Es decir, contadnos un poco lo que lleváis hasta ahora de propuesta o lo que habéis visto que es mejorable. Bueno, un poco también para verlo entre todos porque seguro, seguro que muchas cosas son en común, no solo de otros grados de marketing, sino de la universidad en general. Entonces, ¿os apetece contarnos un poco esas propuestas? Venga, ¿quién empieza? Seguimos, si queréis, por ahí con Idurri y con Arcaids. Venga, ¿alguno de los dos? Uno de los dos, ya sabéis. Vale, voy a intentar compartir igual yo. Os podéis compartir, os lo comparto yo la imagen y que hablen ellos, ¿vale? Vale. Vamos a compartir nosotros en Twitter esa imagen también para que los oyentes entiendan un poco de qué estamos hablando. Exactamente. Los voy a compartir. Y ahora les me silencio y les doy voz. ¿Vale? Ok. Esto no es una presentación de clase, ¿eh? Que no estén nerviosos, que esto no puntúa ni nada por el estilo. A ver, voy a ver. Vale. Aquí lo tengo. Vale. Ahora me decís y lo estoy compartiendo, ¿vale? Vale, sí. Yo la veo por aquí. Voy a, como digo, compartirla con nuestros oyentes también en internet. Venga, pues la voz es vuestra. Vale, pues... A ver, que se cuela por ahí. Vale, pues nosotros, bueno, nos reunimos un día e hicimos este cartel. Y en este cartel lo que hicimos es poner todos los gaps que veíamos en el grado de marketing y lo dividimos en tres partes. Por un lado la estructura, después la metodología y finalmente las responsabilidades. Y yo os voy a empezar a hablar de la estructura. Y básicamente en la UPUE o aquí en la Universidad del País Vasco vimos que tenemos mucho contenido que es teórico y luego todo lo que hemos aprendido no lo ponemos en práctica. Por lo tanto, queda un poco en el aire todo lo que hemos aprendido. Y por otro lado también vimos que la tecnología avanza y mucho y que esta universidad se ha quedado como obsoleta, digamos, y que no se ha... no se ha... no ha avanzado en esa parte. En esa parte. Luego, siguiendo pues con la metodología, ¿no? En cuanto a los planes de estudio que planteaba la universidad y tal, pues vimos que la distribución, digamos, de las asignaturas, pues que estaba... era un poco desordenada, ¿no? En cuanto nosotros aquí en UPV tenemos muchas asignaturas en común con el resto de grados porque al fin y al cabo estamos en la Facultad de Economía y Empresa y tenemos muchas asignaturas en común. Tenemos muy poca... creemos que tenemos muy poca especialidad y cuando nos dan la oportunidad de, digamos, hacer una optatividad en cuanto a las asignaturas de marketing pues se nos... es cuando nosotros tenemos la opción de hacer las prácticas, ¿no? Entonces te ponen un poco esa condición de... estás ahí entre... un poco entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué haces? Entonces hago las prácticas, me centro más en la... en cuanto a las asignaturas que son las tuyas, ¿no? Más en la optatividad. Además, aparte de eso, creemos que el idioma es algo importante porque nosotros... estando aquí en Euskadi, pues nosotros estudiando en euskera porque nosotros estudiamos en euskera creemos que el idioma es una parte importante, ¿no? en nuestra educación y hay mucho profesorado en cuanto a la experiencia que nosotros hemos tenido pues que igual ese... es un poco un gap. Lo vemos como un poco gap porque no llegan a... pues igual poder tener el nivel para implantar la asignatura. Y... Y también mencionar que las optativas que tenemos en cuarto, esas optativas creemos que podrían ser troncales y hay algunas troncales que creemos que podíamos haber reeditado. Pues como puede ser pues microeconomía 1, macroeconomía 1, o sea, yo creo que una base tenemos que tener todos pero no tenemos que profundizar tanto esas asignaturas y por ejemplo, estamos en una carrera de marketing y no hemos tenido una asignatura que haya sido marketing digital o marketing industrial ni nada del estilo. Y luego, a lo que ha dicho Arcaic, también quería añadir que esas optativas son en castellano y estamos haciendo una carrera una carrera en euskera y no tenemos la posibilidad de hacerlo en el idioma que queremos. Y pues eso vemos que es bastante... Y finalmente ya las responsabilidades y aquí tenemos que hablar tanto la responsabilidad del profesorado como la del alumnado. Y pues por ejemplo, creemos que los profesores, cada uno tiene unos objetivos y que entre ellos no se comunican, bueno, es lo que creemos, que igual luego sí que hablan, pero creemos que entre ellos no se comunican y entonces cada uno tiene un objetivo y a nosotros pues nos... como... nos... Nos vuelven locos. Sí, un poco. Y luego también, pues por ejemplo, por nosotros, hay profesores que intentan cambiar esta metodología y hacer más práctico, pero también tenemos que poner de nuestro lado y hacer esas cosas prácticas que nos proponen los profesores que quieren cambiar esta metodología. Bueno, claro, todo lo que nos están contando ahora mismo es toda una síntesis. En cuanto a la teoría del alumnado creemos que también es importante que nosotros como alumnos tengamos esa responsabilidad de tener interés en cuanto a lo que estudiamos, ¿no? Que los profesores, por ejemplo, como Beñar, que intentan cambiar un poco todo esto, que nosotros también tengamos interés en ello y también creemos que al alumnado le cuesta adaptarse a los sistemas que nos suelen plantear la universidad porque si lo miras desde un punto crítico al final te va a costar más adaptarte a ello cuando tú no estás a gusto con lo que estás haciendo. Entonces, creemos que es un punto importante eso que este tipo de cosas salgan adelante también. Claro. Yo decía que todo lo que nos están contando Arcaid, Seydurra ahora mismo es una síntesis de todo un trabajo que hay detrás de reflexión y conseguir resumirlo todo en esta imagen y en estos minutos, ¿no? Que nos están contando esto es todo un esfuerzo, es decir, detrás de esto hay muchas conversaciones, hay mucho debate y hay, pues, mucho tiempo para ponerse de acuerdo y decir, oye, no, esto es importante, ¿no? Y esta otra parte también lo es, pero es tremendamente útil pues para, como estamos diciendo, no solo para vuestra universidad, sino para cualquier grado, ya no de marketing, sino de cualquier especialidad, un poco, ¿no? Es decir, esto luego, Beñat, lo saben ya la gente de las facultades y de la universidad que está ahí realizando este proceso y que luego, entiendo, le vais a facilitar toda esta información para que la tengan en cuenta. Pues la verdad que no. Bueno, pero la idea es contárselo luego, ¿no? ¿No entiendes? Sí, obviamente. Hay profesorado que sí conoce por amistad, por cercanía y todo, porque esta asignatura también está impartida junto con Naita Mayo, que nos están escuchando ahí en clase, pero la idea es ir poco a poco, ¿no? O sea, cuando tengamos algo construido y que vayan viendo todo el proceso como ha sido y obviamente, ¿no? Presentarlo tanto de manera más informal, de manera más formal y bueno, y presentar algo en común, ¿no? O sea, también con la gente granada y con lo que nos vayan diciendo también hoy, ¿no? Que también es algo hoy y los próximos días porque semana lo que sea siempre abiertos a todo, ¿no? Claro, porque efectivamente hay cosas más específicas como el tema de la euskera, pero hay cosas generales, ¿no? como lo que nos estaban contando de la ostrativa o de las prácticas que yo creo que eso es aplicable en cualquier lugar también. ¿Os apetece que escuchemos la otra propuesta, la de la Universidad de Granada y luego, posteriormente, que es la idea, entramos también un poco a debatir y a recoger impresiones también de los que nos estén escuchando, a ver también, pues, no sé, qué opinan los demás y a seguir construyendo, co-creando entre todos también un poco todo esto, ¿no? Es decir, porque entiendo que vamos a formar parte, ¿no? Al final de todo este proceso y que esto sirve también para ello. Carlos, María, ¿nos queréis presentar también vuestras propuestas? Carlos, comparte el cartel siquiera nuestro. Venga, yo voy a compartirlo también en Twitter, ¿vale? Vale. Entonces, la nueva radio. Bueno, nosotros, principalmente, tenemos bastantes cosas en común con lo que acaban de decir ellos, vamos, ahora mismo escuchándolo y, pues, si es verdad que tenemos muchas cosas en común y también queríamos añadir, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la ética y el saber hacer. Creemos que es muy importante que se incluya durante el grado pues más asignaturas de más materias transversales y asignaturas de inteligencia emocional y desarrollo personal y tal, también para conocer, para que nosotros mismos podamos conocer en qué somos mejores, por así decirlo, y en qué tenemos una mayor capacidad. También, por ejemplo, asignaturas de hablar en público, saber desenvolverte, porque creemos que se centra mucho en asignaturas muy teóricas y quizás toda esa parte de, pues, un poco desarrollo emocional y tal, se queda un poco apartado y yo creo que, vamos, creemos que eso es bastante importante. Y que se puede incorporar, ¿no?, de alguna forma, entiendo. Claro, en asignaturas o en proyectos o algo así. Muy bien. Y siguiendo con lo que dice María y siguiendo el punto, el grupo rojo que se ve en la imagen, nosotros hemos enfocado también la ética, porque al final en marketing tú tienes, casi siempre tienes datos, ya sea por investigación o porque realizas marketing digital y tú, cuando estás en la carrera, no sabes qué puntos éticos, por así decirlo, o qué reglas tiene el marketing que tú puedes usar y que no. Por ejemplo, si tú das una entrevista, tú haces una investigación sobre niños, tú no sabes realmente hasta qué punto puedes usar esos datos y hasta qué punto no. Entonces, nosotros lo seguimos con un saber hacer, que es que comprobar también que lo que vamos aprendiendo durante la carrera sean competencias reales y que podamos comprobarlas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. En segundo de carrera, en una asignatura se llama comunicación integrada, damos el óptico planificación que eso se hace en cuarto en una optativa que es planificación de medio. Entonces, no tiene sentido dar por encima un óptico cuando tú luego la planificación la haces, si quieres, en cuarto. Y siguiendo con esto, nos vamos a la evaluación de competencias. Realmente, nosotros aprobamos la asignatura porque sabemos eso que supuestamente hiciera la guía docente o aprobamos porque hemos pasado un tipo T. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Como digo, no solo de vuestro grado sino también de todo el sistema universitario, ¿no? ¿Qué se evalúa cuando tú pasas un examen tipo T, ¿no? Luego, por otra parte, también creemos que es muy importante la coordinación de los docentes, igual que han dicho los compañeros de la Universidad del País Vasco, porque nosotros hemos visto muchas diferencias, por ejemplo, en una misma asignatura, el grupo de tarde y de mañana de un mismo año, hay muchas diferencias en cuanto a conocimiento y nivel, o, por ejemplo, en una misma asignatura de un año a otro. Entonces, creemos que esa coordinación es muy importante y porque no sé, una asignatura que se da el año pasado y este año que tenga una diferencia tan abismal en cuanto al uso de tecnología a nivel y tal, pues creemos que es muy importante. Y, por otra parte, también la actualización de las guías docentes porque es que están muy obsoletas y, no sé, yo creo que el mercado avanza muy rápido y el mundo actual avanza muy rápido y quizás eso se está quedando un poco apartado y muy obsoleto. Claro, Juan Miguel, no sé si también como coordinador un poco de todo este proceso también, yo creo que ella está dando en la clave, ¿no? Es decir, en la dificultad que una institución como la universidad, que como sabéis, todos los grados, todos los planes tienen que aprobarse, lleva su proceso, pero claro, el mundo avanza, ¿no? Y avanza además muy rápido y tiene que actualizar. Yo no sé si, ¿cómo podemos solucionar esto? Es decir, dejamos una asignatura que sea la actualización de este año, ¿no? Y que en esa asignatura se metan todos esos conceptos y todas esas herramientas, por ejemplo, nuevas que aparecen cada año, ¿cómo podríamos enlazar esa necesidad con esa dificultad que existe en una institución como la Universidad de Granada o cualquier otra universidad, ¿no? Es decir, es una gran fuente de dificultad. Juanmi, cuéntanos un poco también cómo ha sido ese proceso para llegar a este resumen que nos han hecho María y Carlos. Bueno, en realidad, como yo decía al principio, yo aquí soy más un invitado porque ellos han estado trabajando este proyecto con Beñar, ¿no? Por tanto, no sé muy bien cómo han llegado a estos resultados, pero evidentemente cuando tú ves la imagen eres consciente de que efectivamente pues sí hay cosas que ocurren, ¿no? Y que podemos mejorar. Tomando en cuenta que estamos hablando de una carrera de marketing, el tema de ética yo creo que es un tema pero no solamente en marketing, yo creo... Transversal, ¿no? Debería ser en todos lados. Sí, sí, el tema de ética yo estudié en la carrera y creo que fue una de las mejores asignaturas que tuve también un poco gracias al profesor que tuve que fue un profesor maravilloso y fue introducción a la filosofía orientada, digamos, hacia mi carrera, hacia psicología. Esa asignatura desapareció de los planes de estudio y no lo entiendo porque yo creo que esos son saberes que son fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos porque al final la universidad bajo mi punto de vista lo que está haciendo la diferenciación que tiene con respecto a otro tipo de formación es una formación más integral como ciudadanos, ¿no? Entonces esos contenidos transversales evidentemente son muy importantes, son fundamentales, yo no sé si metidos quizás como asignaturas optativas porque al final sí es verdad que la universidad te da un montón de oportunidades a través de cursos que no se corresponden luego quizás con créditos, ¿no? Yo aprendí muchísimo de seminarios, de cursos que se organizaban tanto por parte de la universidad como por parte de entidades en la ciudad de Granada. Eso por ese lado. Luego, claro, el tema de lo rápido que va el mundo. El tema de lo rápido que va el mundo ya lo sabemos, además es exponencial y evidentemente eso requiere un esfuerzo brutal y ellos, pobres de ellos que me tienen que sufrir cuando me escuchan mascullando Dios mío, esto no funciona porque claro, uno se va haciendo mayor y le va costando más. De repente llega tu hija con nueve años, toca una cosa y te dice qué torpe eres, y se va tan contenta y es verdad que tú te vas como anquilosando y cuesta y da miedo pero creo que es algo fascinante. El problema a la hora de establecer el tema de guías docentes, el tema de asignaturas, evidentemente estamos en la universidad una formación que requiere de una seriedad y de un rigor a la hora de proponer cosas, yo creo que eso también no, eso es algo que nos diferencian y claro, el problema es que eso a veces lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo y al final te acabas perdiendo en el proceso y cuesta mucho realizar los cambios y es un problema efectivamente, yo estoy de acuerdo y requiero un esfuerzo por parte. Hola, ¿me oís? Sí. Buenas, Juanmi, ven ya, hola. Encantado de saludaros, digo, perdón, yo no quería interrumpiros pero me tengo que salir porque tengo otro Zoom pero he estado escuchando ahí de manera intermitente encantada de saludar a Juanmi y a Beñat y bueno, y al resto de estudiantes que no los conozco me parece una súper iniciativa y yo estaba escuchando y muchas de las cosas que comentabais los alumnos pues son las mismas cuestiones que me plantean a mí en la Universidad de Murcia, ¿vale? Para los que no me conozcáis yo soy la coordinadora, soy profesora del área en la Universidad de Murcia y también coordinadora del grado de marketing y claro, pues muchas cosas que las que no decís había una alumna de la Universidad del País Bajo que decía al final es que tenemos que dar mucha micro y mucha macro al final somos fruto del entorno en el que nos movemos y estamos en unas facultades de economía y empresa cuando se hacen los planes de estudio pues hay que contar con todos los departamentos y hay veces porque somos conscientes y al final esto es como un proceso de negociación, ¿vale? Los de micro y macro pues quieren dar su asignatura y habrá mejor piensan que su formación es importante y al final pues tienes que dejarle su hueco de hecho, bueno, pues si comparamos planes de estudio pues muchas veces en aquellas facultades que hay áreas que son más potentes pues tienen más peso esas asignaturas otras que menos al final yo quiero hacer ver que los grados de marketing pues hay veces que a nosotros también nos gustaría que hubiera una asignatura de marketing digital que tampoco la tenemos en el grado ¿por qué? porque el proceso de cambio de los planes de estudio es tan complejo que abrir el melón de cambio de los planes de estudio es muy duro en las universidades porque eso implica pues equilibrios de fuerzas cambiar aparte no es decir venga vamos a esta asignatura que se ha quedado solita ahora la vamos a cambiar por la de marketing digital no, es que eso lleva modificar el plan de estudio a NECA puede tardar incluso un par de años hasta que te lo propongan si es una modificación muy grande puede llevar una revisión de todo el plan de estudio y que nosotros nos vemos atrapados también por la propia burocracia universitaria lo digo porque para que sepáis que todos nos encontramos un poco en la misma situación y hasta que la burocracia universitaria no cambie pues no es cosa de que los profesores no quedamos cambiando una guía docente es que al final la guía docente tiene que reflejar lo que dice la memoria de NECA y entonces entramos en la pescadilla que se muerde la cola Es complicado María Dolores pero yo a mí me gustaría también preguntarte como coordinadora es decir aquí una de las preguntas de base porque efectivamente esa dialéctica yo creo que también los alumnos la tienen clara la dificultad de actualizar y de en fin la burocracia como tú bien decías de las universidades pero la pregunta que me gustaría hacerte por ejemplo es cómo podríamos incorporar esa voz de los estudiantes que están mostrando aquí en ese proceso que al final siempre hay de actualización y decir oye pues vamos a tener en cuenta todas estas voces ¿cómo podría articularse eso? ¿cómo se te ocurre? bueno a mí y muy breve porque me están esperando las 12 para una presentación pienso que iniciativas como las que ha hecho Ibeñat son muy interesantes y luego pues llevar estas iniciativas cada uno a través de los órganos colegiados que haya en su facultad como ejemplo los alumnos muchas veces desconocen su presencia en comisiones de ordenación docente en comisiones académicas al final es verdad que tiene que haber alguien que tira el carro pero luego tú estás en una comisión de ordenación académica por ejemplo en la facultad y dónde está el representante de grado en marketing que ese es el foro en el que lo va a oír el decano lo va a oír el resto de departamentos y puede empezar a sembrar sus semillas es decir probablemente está en la representación estudiantil en hacer uso de esos cargos de representación donde puede estar la clave y me parece súper interesante perdonad que me había cortado así pero no me quería ir sin saludaros y sin aportar mi granito de arena ya que había conseguido conectarme que me ha encantado veros aunque sea por este medio y que le mando muchos besos a Juan Milla que se cuiden mucho y estamos en contacto ¿vale? Muy bien gracias María Dolores por tu apunte ya que estabas ahí también y por tu participación bueno todos los que nos estáis escuchando ya sabéis podéis participar también por Twitter o en el chat de Spreaker que también estamos viendo muchos mensajes que apuntan también un poco lo que estamos diciendo aquí es decir que efectivamente esa formación en macro y en micro y aspectos similares hay que tenerla pero yo creo que efectivamente cuando llega la asignatura adoptativa son las que nos llaman la atención porque es donde efectivamente puedes ver tus intereses ¿no? o lo que aquella parte de la carrera que más te interesa pero bueno es complicado no sé si apuntar una de las cosas que dicen en el chat el tema de la cultura falta cultura del diálogo es decir esto ¿no? que estábamos hablando lo que decía María Dolores ¿no? de cómo una iniciativa como esta ayuda pero falta cultura del diálogo de esta co-creación en la universidad en general ¿cómo lo veis? a ver Beñad que habías levantado no primero las gracias en su entrada estaremos encantados de hablar también con la universidad de Murcia que tenemos mucho contacto allí y creo que desde mi punto de vista y aquí hay muchos muchos palos que estamos tocando ¿no? y creo también muchas veces lo importante es también comunicar todos estos aspectos burocráticos también a los estudiantes ¿no? o sea decirle mira las guías docentes funcionan así los cambios no son tan fáciles también mostrarles el proceso no informarles porque lo mismo me pasó el año pasado yo decía ¿sabéis qué hace un profesor o una profesora universitaria? aparte de dar clases o sea ¿qué funciones hay? porque si no le cuentas todo eso hay gente que dice jo es que las clases no las preparas o las preparas poco es que ¿quién función es que hacer? yo creo que muchas veces es porque no damos información ¿y por qué no nos mostramos? ¿y por qué no mostramos toda esta información? y de alguna manera nos hacemos un poco más transparentes y eso puede hacer pues que las propuestas pues lleguen de para mí más o sea mejor o más directos ¿no? porque igual a la gente le falta de formación tanto a nosotros al profesorado pero también a los estudiantes ¿no? de las cosas que hacemos de las cosas que no hacemos de las cosas que no llegamos de las cosas que sí llegamos de que podemos cambiar y no podemos cambiar ¿no? y entonces hay algunas cosas que vemos que las vemos como hay algunas cosas que las podemos cambiar nosotros otros con la ayuda de alguien se pueden cambiar y otras son muy difíciles de cambiar bueno pues vamos a centrarnos en el nivel 1 y el 2 ¿no? por lo menos hasta donde llegamos cada uno ¿no? ser un poco estrategas ¿no? y en ese sentido creo que también hay una una cosa que ha salido hoy y es ver la balanza entre el mercado laboral y el tema de la sociedad o sea la actualización un poco ¿no? claro pero es que el objetivo de la universidad es preparar a estudiantes para entrar al mercado laboral creo que no no es el objetivo principal ¿no? entonces ¿cómo hacemos? y eso sí me gustaría que los estudiantes dieran su opinión ¿cómo balanceamos eso? ¿no? porque creo que es importante también construir personas críticas y al mismo tiempo ¿y eso es lo que pide el mercado laboral? ¿o el mercado laboral pide otra cosa? ¿cómo encontramos eso? porque creo que en las dos presentaciones había cuando han hablado de ética cuando han hablado de mercado laboral entonces sí me gustaría conocer como su opinión sobre sobre este tema y también Juanmi que creo que sobre eso pues tiene bastante conocimiento ¿no? sí además precisamente enlaza con lo que Juanmi había dicho antes y el tema de las humanidades como algo que debería estar presente ¿no? es decir y más en momentos de transformación como la actual para ganar perspectiva ¿no? y capacidad crítica a ver Juanmi sí bueno yo quería quería también quizás añadir un poco y tomando en consideración lo que ha dicho la compañera a la Universidad de Murcia sí un problema que yo creo que siempre ha sido endémico al menos desde que yo desde que yo era estudiante es decir desde que yo entré en la carrera me involucré en tareas de temas de delegación de estudiantes de representación en junta de facultad en consejos de departamentos que teníamos los estudiantes y recuerdo que aquello aquello era un trauma porque no no encontrabas no encontrabas compañeros o compañeras que quisieran formar parte de lo que querían era aprobar las asignaturas y era muy complicado en aquella época ¿no? y yo todavía me sigue costando ver y claro yo lo yo recuerdo que yo eso lo comentaba con los profesores siendo aquella época quizás un poco más complicado que ahora ¿no? y una cosa que me decían que creo que sigue que sigue ocurriendo es que claro los estudiantes pasan por la universidad pero claro y como pasan ¿qué tenéis? cuatro años cinco años pero luego luego marcháis ¿no? y es como que muchas veces yo no sé si tenéis esa sensación y me gustaría conocer vuestra opinión si la consideráis como vuestra casa porque la universidad es como una casa es como una casa común donde tenéis una formación al final integral por eso yo pensaba antes y eso se me ha olvidado comentarlo creo que son muchas cosas cuando hablamos de que hay que estar a tope con las tecnologías con no sé qué no sé cuánto pero vuestra formación va mucho más allá de eso es una formación como personas como ciudadanos críticos lo acaba de decir Beñán yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Beñán ¿no? no hay forma no hay forma no hay forma de mejorar una sociedad si no si no si no hacemos una formación integral de digamos de las personas que que damos a que entregamos ¿no? que entregamos a esa sociedad ¿no? y y eso es una esa es una cuestión que que preocupa ¿no? el hecho de que de que ¿cómo considera en general el estudiante? porque vosotras y vosotros está claro que estáis completamente implicados porque en vez de estar estudiando no sé qué estáis aquí que también que esto va a aportar mucho más para para yo creo como 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 personas luego en vuestra digamos en vuestro desarrollo personal y vital y profesional que por ejemplo un examen tipo test ya que ya que hablamos de exámenes tipo test ¿no? es decir ¿qué aprendemos? ¿qué aprendió alguien como Steve Jobs de una asignatura? pues aprendió los tipos de letras como él decía en un en un es decir al final uno tiene también que tener cierta madurez que es complicado o sea estoy enlazando varios temas a la vez y lo mismo me estoy perdiendo pero pero yo me gustaría saber cómo cómo consideráis cómo consideráis vuestro paso por la universidad si es vuestra casa vuestra familia vuestra que es la universidad ¿no? al final ¿qué ha significado para ello? vamos a escuchar a Carlos que había levantado la mano antes cuéntame bueno yo he que empezar por la guía docente que decía la otra profesora de munción sí que hay veces que tampoco pedimos un cambio radical el día de la noche a la mañana porque por ejemplo si tenemos si nos fallan las cuentas en Granada hay seis asignaturas del marketing pues en vez de hacer un pasito otro pasito otra práctica que es una tontería pues a lo mejor los profesores van a decir oye pues son seis asignaturas correlativas vamos a hacer una práctica de las seis asignaturas juntos y la van entregando cuatrimestre cuatrimestre o como se pueda plantear como pieza de un pulle ¿no? claro porque si no ahora coge una parte del marketing en una asignatura ahora te cambian a otra y caja otra empresa tampoco te ayuda a hacerlo paso a paso porque tú cuando trabajes o cuando salgas a una investigación no vas a hacerlo paso a paso entonces hay que hacer un paso completo y luego decía el mercado laboral si lo que queremos es un estudio que mañana podamos trabajar o un estudio para el futuro realmente yo no al menos yo en mi opinión no pido que en el grado se enfoquen a que salga de la carrera y ya te estén llamando una empresa sino que sea algo más práctico y aquí también le lanzo un poco la pelota a Juan Mica y hablo de una investigación ¿por qué los estudiantes no pueden participar en investigaciones de los profesores? si al final estamos estudiando para eso si estudiamos investigación de mercado ¿por qué no podemos participar en una investigación de mercado de los profesores? o si buscan un director creativo o uno en práctica de algún creativo en práctica ¿por qué no tiramos de estudiantes en vez de contratar a otra empresa externa? entonces es un poco también como que los profesores tienen su estatus y los alumnos tienen el suyo y hay algunos que lo buscan equilibrar y otros que no la universidad pues sí es nuestra casa porque al final pasamos 5 años 4, 6 y de hacer un máster y ha hecho muchas horas conoce a mucha gente conoce a amigos conoce a profesores algunos te cambian a otros pero al final es como la vida igual que el instituto cuando sale y dices ¿cómo lo voy a echar de menos? para mí esto es mi caso volvería otra vez ya tendría que ser así no hay gente que llega a cuarto y dice qué ganas tengo ya de terminar esto y seguís con otra cosa entonces también un poco influye de la experiencia que tienen en la universidad entiendo entiendo María cuéntanos yo un poco en relación a lo que acabo de decir Carlos y contestando Juanmi creo que a veces a los alumnos como que vemos la línea que existe entre los profesores y los estudiantes a veces la vemos abismal y a veces como profesores como por ejemplo con Maña y con Juanmi esa línea es muy corta entonces realmente esos profesores si son los que nos están marcando en una formación integral nos motivan a investigar a seguir a buscar por nuestra parte pero luego yo creo que también depende mucho de la actitud que tenga cada docente y de la forma de impartir las clases porque es que hay hay algunos profesores que se basan en llegar explicar las cuatro cosas importantes y ya está y entonces la relación la relación que existe entre profesores y estudiantes los vemos a veces imposible de comunicarnos con ellos y tal entonces yo creo que eso también sería una cosa que se debería de como intentar poner un poco por ambas partes también metiéndonos a los estudiantes por supuesto el tema que han dicho antes de responsabilidades y tú porque si es verdad que cuando te llega un profesor con algo nuevo algo innovador tal para los estudiantes es como a ver que esto no estamos acostumbrados entonces yo creo que también debería haber más implicación por parte de los estudiantes pero también poner más por parte de los profesores Arcaids Sí, muy de acuerdo con María hay un profesor innovador muchas veces como que te asustas llega y dices uy aquí me están cambiando un poco los esquemas que muchas veces tú es lo que llevas buscando durante cuatro años pero claro de repente igual te llega y te sorprendes dices espérate que yo no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a esto entonces al final pues esa oportunidad luego la valoras y dices va a ser positiva para mí al final no todo como decía Gomi queremos que sea todo enfocado al mercado laboral sino también aprender el hecho de en junta prácticas o así como tú poder luego poder desempeñarlo pero no sólo para ser un trabajador sino para ser una persona o sea para saber tú para qué vales qué eres capaz de hacer cómo puedes mejorar tú también no sólo que tú vayas a una empresa el año que viene y digas venga pues aquí me quedo toda la vida porque tú así no te conoces tampoco o sea al final participar en prácticas en proyectos también te descubres tú a ti como tal o sea qué eres en qué puedes mejorar qué tienes que o sea cuál es uno de tus puntos fuertes no sólo que la vida al fin y al cabo no sea sólo trabajar que querramos vivir también claro enlaza muy bien con lo que por ejemplo bueno yo quiero añadir que María ha dicho que el trato que tenemos con los profesores que tiene que ser más cercano pero yo creo que eso para ellos también es más difícil porque por ejemplo nosotros ahora mismo en cuarto de carrera de marketing en los casos somos 10 y al ser 10 tenemos mucho trato con ellos ellos nos conocen nos preguntan pero por ejemplo cuando entramos en primero éramos 80 yo ahí entiendo el profesor que no va a empezar en uno en uno a preguntar a los alumnados qué les pasa o al final yo creo que eso también hay que cambiar el hecho de que las clases sean con menos alumnos no sé la ratio Carlos con lo que decíais de alrededor de los 80 alumnos creo que ya estuvo en Granada dando y me con Bañá ¿no? cuando Bañá llegó a clase la primera semana era como un poco un poco que nos llegaba y nos hacía la cabeza ¿qué ha pasado aquí? porque decía levantaros uno a la derecha otro a la izquierda y ahora voy a hablar con vuestros compañeros decía ostras esto cae yo vengo a dar clases pero al final vos te das cuenta que sí primero para conocer con quién trabaja con quién porque porque tú en la clase aunque sean compañeros luego quién sabe en el camino dónde lo encontraremos y luego porque él no hacía grupo aleatorio grupo aleatorio de gente y siempre él se iba pasando y al final iba haciendo una dinámica en la que conocía a todos los alumnos y él él conocía a todos los alumnos y nosotros a todos los compañeros entonces hay que bajar el ratio de alumnos sí pero que también hay mecánicas como las que ha hecho Bañá que al final dices ostras pues es verdad que sirve aunque al principio no reíamos y decíamos a ver qué tontería se inventa Bañá a ver o teníamos una broma qué fruta nos traerá Bañá porque siempre traía como fruta para que nos despertásemos son bromas que luego dices pues en verdad funcionaba el profesor se hacía más cercano y al final también conocía más gente la verdad es que Bañá es de lo que motiva entonces eso es complicado también a ver María yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos y es que es verdad por ejemplo en esa asignatura éramos un montón éramos un montón y al final conseguimos conocernos entre nosotros a nosotros mismos también sabéis cuál era nuestro punto fuerte nuestro punto débil porque muchas veces como que nos tienen siempre muy mecanizados muy damos clases parciales examen y trabajo grupo con los mismos de siempre entonces el hecho de salir un poco de nuestra zona de confort y todo yo creo que eso nos hizo muy bien a nosotros y sería una cosa como para no sé para llevarlo en práctica a lo mejor es más asignatura o no sé a ver Peñat por alusiones no eso que al final la motivación o sea tú motivas cuando tú estás motivado ¿no? eso creo que es algo primordial hombre que tú transmites tu pasión yo siempre lo digo en clase yo las horas que le dedico a la docencia o las horas que le he dedicado a la docencia igual este año no tanto pues son infinitas porque le he quitado tiempo a otras horas y entonces un profesor o una profesora tiene X de horas de vida y de esas horas de vida algunas son profesionales otras son personales ¿no? y las que pueden dedicar a la docencia igual son menores ¿no? entonces yo le he quitado horas a otras cosas que hacen que a mí como profesor igual en el tiempo pues no pueda ir subiendo de escalón como se le dice dentro de la academia ¿no? no me preocupa porque tengo claro cuáles son mis objetivos ¿no? pero también es importante conocer cuál es la dinámica de un profesor de una profesora y las horas que le puede dedicar a la docencia pero todo eso lo tenemos que comunicar porque si no nadie sabe a qué nos dedicamos o sea no nos dedicamos solamente a dar clase ¿no? entonces si nos dedicamos a solamente clase pues igual sí tenemos tiempo para mejorar todo esto ¿no? también es importante que veamos las barreras que tiene el profesorado ¿no? respecto a estos temas ¿no? pero creo que siempre se puede y tenemos que bajarnos todos a lo personal también a conocer a o sea yo no soy veñat el profesor o sea soy veñat y una de las funciones es soy profesor ¿no? entonces creo que es importante también mostrarnos tal y como somos no digo contar nuestra vida personal porque creo que tampoco conocen mi vida mi vida personal pero sí joder pues ir viendo a cada persona ¿no? ya que buscamos ese humanismo ¿no? en que hay humanos hay personas detrás de los estudiantes también hay humanos y hay personas detrás de profesor y profesora ¿no? y muchas veces son barreras que tenemos ¿eh? los cambios que nos hacemos son algunas cosas que nos han no sé igual ha ocurrido algo en alguna clase y ya te hace impedir hacer cosas diferentes porque yo también para hacer cosas diferentes hay que tener una confianza en ti porque si alguna vez sale algo mal o ves que la gente se ríe que a mí me ha pasado y yo encantado pero eso entonces también esa posibilidad de que ir haciendo cosas diferentes pero al mismo tiempo que tu confianza o tu autoconfianza pues se mantenga más o menos intacta pues para mí no es fácil y ahí sí que nos puede ayudar mucho el estudiantado o sea en plan decir joder lo has intentado o has intentado hacer cosas diferentes hay cosas que no han salido bien pero de 10 igual han salido 2 ¿no? entonces creo que también eso es importante hombre yo creo que lo que estás diciendo precisamente es llevar a la práctica en tus clases también todo lo que significa co-crear es decir que una asignatura se puede co-crear también o que se tiene que co-crear se tiene que hacer de manera compartida con los estudiantes y entronca también con lo que está diciendo por ejemplo Marta Castaño ahí en el chat ¿no? que dice que lo que decía ya antes ¿no? que la universidad sirve para desarrollarnos personalmente no solo académicamente que es una parte también importante pero la parte personal ¿no? y ahí quizá es la parte que se depende de implicación de profesores como Beñal pero que habría que tener un apoyo institucional para que no dependa de esa mayor o menor vocación sino que sea algo completamente integrado a ver que Arkajs que te he dejado ahí con la palabra colgada algo que había dicho María antes que era como nuestra zona de confort ¿no? eso donde los profesores acaban de la zona de confort yo creo que no es una zona de confort yo creo que es más a lo que te han acostumbrado desde un primer momento porque tú al final llegas a la universidad y estás acostumbrado a que te lleve el profesor de sus 15 diapositivas al día del powerpoint que él tenga preparado que igual lleva 10 años preparado pero dices pues bueno pues es a lo que a lo que vienes y a lo que te acostumbran desde un primer momento o sea yo creo que es más a lo que estás acostumbrado que a la zona de confort porque igual llega algo nuevo y dices me gusta más me implico más tengo más interés en ello pero entonces no lo llamaría como zona de confort como tal si me vas a ir a comentar eso Vale muy bien Arkajs bueno Beñat Joami ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que vais a hacer? ¿váis a continuar estas reuniones? ¿entiendo? ¿váis a seguir trabajando estas propuestas? ¿o habéis marcado alguna fecha límite para presentar un poco todo esto? ¿cuál es la idea de continuación? No sé o sea al final es verlo entre todas las personas ¿no? también hemos sacado crear eso ¿no? ese proceso hay gente tanto en Granada como aquí en Bilbo que pues que han pensado hemos dialogado hemos y la idea es eso que las cosas que se han ido pues hablando pues apuntarlas de alguna manera hacer un listado y avanzar ¿no? y ver si se puede presentar algo a las personas responsables del grado de marketing y si se puede no cambiar sino simplemente teniendo un diálogo y ver la posibilidad de cambio que creo que eso pues ya es un es un cambio ¿no? ver que se puede cambiar algo pues ya es un cambio pues con eso yo estaría más que satisfecho y por mi parte hago el llamamiento a estudiantes de grado de marketing que nos estéis escuchando nos habéis visto o lo que sea estaremos encantados de que nos comentéis vuestra perspectiva y que la el objetivo es que haya personas que podamos escuchar muchas opiniones también el profesor super interesante que que nos escuche que nos comente porque creo que en esa co-creación hay que darle protagonismo al al estudiantado en este caso pero también igual podemos darle información y podemos pues dar nuestro punto de vista ¿no? nuestra nuestra experiencia y nada me gustaría también pues cerrar como una pregunta o lo que sea para todos los estudiantes por darle un no sé un empaque a la sesión no sé qué te parece Javi sí, sí por mí estupendo claro vale la pregunta en realidad me la hizo Javi ayer así que no sé si Javi la quieres hacer tú la que comentamos ayer que era pues qué esperabas ¿no? cuando entraste en la universidad y de eso que pues que esperabas pues qué ha ocurrido cómo ha sido la experiencia no sé si Javi quieres añadir algo alguna nota a eso a ver Javi sí bueno yo como ya he dicho yo agradezco mucho la invitación a haber estado aquí me ha encantado escuchar hablar a los chicos de hecho me parece un gran logro un gran logro por parte de ellos ¿no? efectivamente yo hay algo que me supongo para mí la universidad fue algo fue algo o sea lo bueno yo considero que lo bueno que yo tengo lo bueno que yo tengo fue adquirido en la época en la que estudié en la universidad y demasiado menudo en los últimos años he escuchado por ejemplo los discursos de estudiantes de esto de la ¿cómo se llama? de las ceremonias estas de graduación donde están como muy como muy dólidos por el digamos por el paso por la universidad y cuando llegas a casa el que acaba muy dólido eres como tú como diciendo Dios mío qué horror o sea no sé cómo explicarlo pero para mí fue algo tan digamos tan tremendo la cantidad de personas que conocí la cantidad de personas con ideologías diferentes con es decir la cantidad de experiencias que me aportó todo lo bueno que a mí me aportó la universidad y cuando he escuchado a veces esos discursos de graduación me he quedado como muy muy preocupado es verdad os lo reconozco porque porque entonces que algo y lo he comentado con varias generaciones vuestras ya algo algo está algo no está yendo bien algo no va bien por eso comenté esa pregunta con Benyá bueno qué esperaban cuando entraron y qué esperaban cuando salieron porque yo llegué aquí de mi ciudad de origen llegué aquí y siempre digo que nací con 18 años en Granada yo nací con 18 años en Granada o sea para mí esto fue como como nacer de nuevo todo lo que yo viví todo lo que lo mismo luego no me fue bien en determinadas cosas pero pero sí me preocupa mucho por eso por eso esa pregunta es decir bueno que cuando llegasteis qué esperabais que iba a ser esto y cómo creéis ahora también os digo la verdad cuando mi último año yo estaba aterrorizado porque era como ibas a salir y no había ni prácticas no había nada y tú decías Dios mío era lo mismo pues lanzamos esa pregunta ¿no? y que nos cuenten Carlos, María Arcaiz y Turre venga aquí María venga yo por mi parte si es verdad que cuando entré en la carrera pues a lo mejor pensaba vamos me esperaba a lo mejor llevarme no sé como un conocimiento más práctico y tal pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juanmi de que vamos a mí por ejemplo me ha pasado lo mismo con 18 años he vuelto prácticamente a Nazario en Granada porque ha sido como un proceso de autoconocimiento y ya no solo a nivel de formación sino por todo lo que te da la universidad a nivel de compañeros de personas que te llevas realmente y no sé al fin y al cabo cuando salimos de la carrera con 22-23 años nuestra formación puede seguir y yo creo que la formación es un proceso que nunca acaba que siempre en nuestra vida seguimos formándonos y pero sobre todo lo que nos llevamos de la universidad por lo menos yo para mí ha sido más que conocimiento que también más personas y autoconocimiento Perfecto muchas gracias María venga ¿quién continúa? Venga Arcaids Venga Carlos que levanta la mano La universidad en verdad yo creo que todos los estudiantes están de acuerdo es una experiencia porque sobre todo si te vas fuera de tu casa porque tienes que convivir con compañeros tienes que aprender a vivir prácticamente solo tienes que conocer gente te tienes que adaptar a un ritmo de estudio totalmente diferente pero también es verdad que la universidad es como una montaña rusa tú llegas primero y la montaña rusa no para de subir y dices ostras esto esto no va a acabar bien y cuando llega a segundo empieza a tocar el marketing y dices esto ahora es lo que a mí me gusta y llega otra vez tercero y encuentra econometría y dices ¿dónde me he metido? y ya en cuarto que llega la optativa y dices pues ya parece que se ha terminado la atracción y ya de verdad parece que voy a salir de aquí bien y me he pasado bien pero al final yo creo que la universidad es un poco una montaña rusa porque yo creo en todos los grados llega primero y dice esto me da a mí que no es para mí esto yo creo que no es algo para eso y al final más como cogiendo ritmo y así natural se te atranca otras que no pero al final es una experiencia tú tienes que acostumbrarte a trabajar lo bueno que eso todo el mundo sabe y arrimar el hombro cuando las cosas están mal que eso al final lo más importante a nivel personal Muchas gracias Carlos oye esta pregunta también es sensible a todos los que nos están todas las que nos están escuchando si les apetece responderla por el chat o por Twitter ahora la leo yo o sea que es una pregunta abierta que no es solo para los que están por aquí a ver venga Idurre Nada básicamente decir lo que han dicho y osc al final es una experiencia y yo cuando entré aquí pues vine a Bilbao vine sola y era como que me vino todo a lo grande pero no sé luego te das cuenta que no es para tanto y ahora que estoy en cuarto pues no quiero que se termine esto porque o sea aprendes mucho y creo que lo que viene va a ser peor entonces prefiero quedarme aquí Gracias Idurre Claro cuando acaba es cuando se valora ¿no? Dice vaya hombre ahora que ahora que me estaba empezando a gustar es cuando acaba suele pasar a ver Arcaids Yo soy de Bilbao yo no me he tenido que mover para para ir a estudiar pero entonces igual no puedo tener tanto proceso de autoaprendizaje digamos fuera como han podido tener pues aquí mis compañeros que igual se han tenido que desplazar o así pero sí igual te hace crecer de otra manera según como sea la persona también puedes tener otro tipo de crecimiento según lo que te pueda aportar a ti la universidad y yo creo que más que de cosas de de dentro yo creo que me digo más cosas externas de la universidad pues como pueden ser los compañeros las experiencias que puedes tener tanto dentro como fuera de de la uni pues yo que sé pues yéndote a tomar algo después de clase o o algún jueves loco como hemos podido tener todos y creo que muchas veces eso te hace pues llevarte más experiencias buenas porque al final son cosas que también relacionas con la propia universidad ¿no? aportándote cosas buenas también en lo en lo estudiantil ¿eh? no solo sea la fiesta muy bien gracias vamos a rebotar la pregunta ¿no? a los profes a Juanmi y a Beñar ¿qué había aprendido también de todo esto? es decir ¿con qué expectativas comenzaba comenzaba este proceso o la docencia por ejemplo ¿no? cuando llegaste a la docencia ¿qué expectativas tenía ahí y cuáles tenéis ahora? ¿cómo ha cambiado esa visión? o como estudiantes podéis responder como queráis empieza Juanmi venga Juanmi vale de acuerdo empiezo yo cuando llegué llegué porque porque bueno yo llegué porque tuve unos profesores maravillosos o sea tuve tuve profesores terribles y tuve algunos y tuve profesores increíbles y maravillosos y yo los veía y decía yo quiero ser como ellos ¿no? y también de los terribles decía yo quiero evitar que quiero no ser como eso claro no, no tanto no ser como bueno por supuesto no ser como eso pero sobre todo lo que quería evitar es que nadie tuviera que pasar por cosas por las que yo pasé es decir si oye que yo me puedo equivocar yo puedo evidentemente no es que me pueda equivocar es que me equivoco un montón de veces y y bueno y tampoco pasa nada como ha dicho veña a veces notas las risas de la gente y todo esto pero pero al final aprendes que no no pasa nada pero cuando llegué realmente lo hice porque a mí personalmente me gustan mucho mis clases de hecho esto lo estoy sufriendo especialmente el tema de no poder estar en en mi aula yo no soy un docente a distancia no tengo ningún problema pero pero no soy un docente a distancia me gusta mucho aprender aunque reconozco que me cuesta pero me gusta mucho aprender pero no me gusta tanto aprender la teoría sino aprender por ejemplo lo que ellos hoy han dicho o de lo que ellos hoy han hecho con veña creo que es increíble es decir somos unos privilegiados en ese sentido porque van pasando por nosotros personas o sea van pasando por nosotros personas y y a muchos de ellos no los olvidas te aportan unas cosas fantásticas y y creo que creo que es una creo que es una profesión no es una profesión es algo más al menos al menos eso pienso yo con todos con todos los defectos que tiene todo porque nada nada es perfecto y por supuesto había algo que a mí me interesaba mucho y eso es lo que más me ha costado yo quería también que yo lo que quería cuando yo llegué yo tenía muy claro cuál era mi cuál era mi aplicación al mundo real y que a mí me pagaban un sueldo al mes y que eso de alguna forma tenía que redundar al final y y yo lo tenía muy claro y eso es lo que más me ha costado que ha sido que que esa parte de la que también habla Beñat y que quizás vosotros como estudiantes conocéis menos que es la investigación tuviera un retorno tuviera un retorno a la sociedad no se quedara por ejemplo simplemente en una que no es simplemente que quizás me equivoco diciendo simplemente pero que no se quedara por ejemplo en una publicación yo lo que quería era un retorno de un retorno de la inversión y ahí sí es verdad y eso debéis saberlo que generalmente nosotros tenemos una tasa de fracasos del 95% y eso es una característica es una característica digamos una competencia que hemos ido perdiendo desde mi generación que es la tolerancia a la frustración los palos los golpes que nos llevamos es decir de 100 cosas que hacemos 95 fallan pero ojo las 5 que las 5 que salen merecen la pena entonces a mí me ha costado muchísimo al final ver mi trabajo aplicado a la realidad y un 95% no llegará nunca a aplicarse a la realidad esa es la parte más dura no sé si con esto doy a entender un poco cuando yo llegué que quería y mucha gente me decía no pero eso no pero eso no pero eso no decía no pues pues eso sí o al menos tengo que seguir intentándolo y esa posibilidad de aprender es maravillosa o sea es algo genial Muy bien Juanmi hombre de luego de los errores de donde se aprende ¿no? como decíamos antes de los éxitos no o sea que tú tienes un 95% de probabilidades más de aprender que los demás de todos esos procesos Beñal cuéntanos nada por mi parte pues desde muy desde muy chico y desde muy pequeñito pues al tener a mi ama que ambos son pues profesores aunque mi ama ya jubilada pues lo he vivido ¿no? y lo he mamado y siempre creo y he creído que la educación es una manera de mejorar el mundo ¿no? y por eso desde muy pequeño supe o he sabido que me encantaría ser profesor y y la verdad que yo me lo he pasado bien y y me lo sigo pasando bien y eso es como para mi el mundo está para aprender y para divertirnos y yo me divierto muchísimo la gente me dice joder pues es que yo voy a clase y voy encantado porque sé que voy a aprender y sé que voy a disfrutar ¿no? para mi es un placer aprender con estudiantes porque yo les digo que a día de hoy igual les puedo ayudar yo dentro de 10 años con las capacidades que veo de aprendizaje y de lo que saben y de lo que pueden saber es que estoy seguro que me pueden ayudar ¿no? entonces no sé si pues eso al final igual damos un poco más ahora nosotros por parte del profesorado pero creo que dentro de unos años pues nos van a poder ayudar mucho ¿no? por lo menos a mí seguro que sí y y nada yo lo veo como que el mundo está para aprender y las clases están para aprender y para disfrutar ¿no? eso te iba a decir lo estoy haciendo y si lo sigo haciendo pues seguiré y en el momento en que no disfrute pues seguramente no siga con las clases ¿no? eso es como la filosofía que en este momento sigo claro efectivamente estamos para aprender para disfrutar y si además podemos aprender disfrutando pues que mejor ¿no? está claro que si podemos hacer las dos cosas pues mucho mejor oye Beñal, Juami muchas gracias gracias también a Idurre, a Arcais a María y a Carlos por compartir un poco con nosotros todo eso que estáis haciendo os invito también a que cuando tengáis más cosas que contarnos que tenéis los micros abiertos que podéis participar en estos diálogos siempre que queráis y que nos interesa también ver cómo está siendo este proceso y qué más propuestas estáis teniendo y sobre todo que las propongáis a vuestras universidades y así un poco también plantearle a ellos que sí que las formas tradicionales de participación del alumnado y del estudiantado están ahí pero que a lo mejor hay que abrir otra forma otro espacio otras metodologías también para la participación y yo creo que vosotros con lo que estáis haciendo lo estáis demostrando así que muchísimas gracias gracias por participar en estos diálogos facultad cero y muy atentos a todo lo que hagáis es que rica esto Javi a Media Lab y a todos porque gracias por darnos voz y por cada este tipo de espacios que son para mí determinantes para la primitaje así que es que rica esto y nos vemos muchas gracias muchas gracias por invitarme ha sido la verdad que ha sido genial escucharos muchísimas gracias a Peñati y a los chicos y a Javier a ti también claro pues lo he dicho gracias a todos vosotros y al resto nos vemos en el próximo diálogo facultad cero hasta pronto radio lab UGR radio universitaria para el ciudadano conectado ¡Gracias!